Los episodios nacionales de Pérez Caldós Cuadernos de coplas de Carlos Cano De la película Horizontes de Grandeza La música de Jérome Morós El verdugo de Berlanga No haces ridículos Yo lo que le quería preguntar Es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio La voz más alta Establezcamos un vínculo de lealtad Lealtad entre nosotros Y lealtad a la misión La misión Es venderle al norteamericano olvidado Que su voz puede ser y será escuchada en nuestra democracia Les daremos una visión del mundo Jugaría a las canicas Y del colegio no he hecho en falta nada Porque me trataron fatal Quería ser maestro El olor a la hierba recién segada en los pueblos de Cantabria Una vacuna acabó con el COVID-19 Sin duda la cruz de cabezuela en polaciones El público español es una maravilla En mi último libro Por qué no nos queremos lo explico perfectamente Somos un gran pueblo Pero tenemos en esta coyuntura económica en estos años La peor clase política que yo he conocido Pues hemos perdido ocho años de riqueza Probablemente hasta más Y hemos ganado algunas cosas Hemos sabido que tenemos un pueblo español Adnegado Que tenemos una clase sanitaria extraordinaria Adnegada Que han trabajado horas y horas Para tratar de vencer a esta enfermedad Y también la valoración de un sector primario Muchas veces denostado La palabra tiene que estar de acuerdo con la conciencia Y el discurso con el ejemplo ¡Suscríbete al canal!